Hola mi gente, hola mi gente, viernes, día de atender la prenda, un día importante, estamos en una guerra permanente, primero que nada por la salud y en segundo lugar como siempre por la verdad. Y hablando de la guerra por la verdad, hoy voy a referirme a algunos temas, me voy a referir a la farsa montada ayer desde Miami, yo creo que hubo un grupo de gente de las que estaban allí que viven dentro de la letrina, otros que viven en el borde de la letrina y ayer decidieron entrar dentro de la letrina a ver cómo sabe eso allá adentro. Y entonces se armó dentro de la letrina una mermelada, una mezcolanza de jeringuillas desechables con los excrementos que viven allá adentro, que realmente si no fuera por el odio que encierra lo que hicieron, por el daño que en sí encierra para el pueblo cubano, uno estaría todavía riéndose de esa payasada. Eso que sucedió ayer mi gente no es más que una tremenda payasada, sin el más mínimo impacto en la sociedad cubana. Esa gente se han cosido ellos mismos en su propia casuela, se están diciendo las cosas para ellos mismos. Pero quiero referirme a algo, mi gente. Esto tiene sus antecedentes, fíjense. Aquí nada está desconectado. Todo con esta gente que juegan sucio está concatenado. Hay algo que yo les expliqué por arribita, voy a profundizar un poquito más ahora, para darles la información veraz, porque ninguna cadena de prensa norteamericana se ha atrevido a hablar de estos sucesos. Pero sin embargo en las redes sociales está corriendo con fuerza toda la verdad. Mi gente, y se lo voy a poner aquí con imágenes, comprueba, por supuesto. Yo les conté que el fin de semana ocurrió un ataque terrorista contra Venezuela, donde varias lanchas totalmente artilladas con armamento de Estados Unidos atacaron ese país. Ahora, mi gente, en pleno siglo XXI, ¿cuál era el objetivo de esa invasión terrorista? Bueno, además de atentar contra diversos objetivos y personas, el objetivo fundamental de la operación era, oiga bien esto, capturar al presidente Maduro, montarlo en un avión y llevárselo para Estados Unidos. Sí, mi gente, en pleno siglo XXI, han reconocido que el objetivo era secuestrar al presidente legítimamente electo en un país y llevarlo a un tercer país sin autorización de nadie, sin contar con nadie, porque ellos se creen que son los reyes del mundo. Y ven acá, guerreros, ¿quién ha dicho eso que tú estás diciendo? No, no, les cuento, mi gente. Eso, ¿quién lo ha dicho? Son los propios norteamericanos que participaron en la invasión. Ya se sabe, ellos mismos lo han dicho, o sea, no lo ha dicho Maduro ni lo han dicho los venezolanos, porque ahora están fajados entre sí por el dinero. Existe un contrato, esta operación se llama Gedeon, existe un contrato firmado por las partes, hay un contratista que firma el contrato a través de estas compañías que existen para hacer la guerra, se llama Silvercube, y está firmado a cuatro manos. Una de las manos que firma ese contrato es Juan Guaidó, 212 millones. Como supuesto, ahí ha habido tumbes de dinero, todo lo que ustedes saben de siempre. Pero mire qué interesante, estos mercenarios que han capturado, resulta ser que son personas cercanas al presidente Trump. O sea, hay dos de estos mercenarios que han trabajado junto al servicio secreto en la protección del presidente Trump. Constan fotos en las redes sociales que han sido publicadas, y no es solo que consten las fotos, sino que ahí están las declaraciones, yo les estoy poniendo ahí, las declaraciones que han hecho los propios soldados americanos. Son boinas verdes pertenecientes a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Esta gente se encargaron de entrenar un grupo de militares desertores de Venezuela, un grupo de narcotraficantes que se incorporaron a ese grupo en Colombia, con la anuencia y el apoyo del presidente de Colombia, Iván Duque. Y con todo eso, mi gente, prepararon esa invasión que fue frustrada, que fue totalmente derrotada, donde fue capturado todo el mundo, incluidos los norteamericanos que están hablando hasta por los codos. Entonces, ese dolor, el gobierno americano lo lleva muy adentro hoy. Ahora, ¿cómo el gobierno de Venezuela frustró esta operación? Con un trabajo muy serio de inteligencia. Han derrotado totalmente, han hecho quedar muy mal a Trump, a Pompeo, porque salieron declarando que el gobierno de Estados Unidos no sabía nada de esto, ni tenía nada que ver con esto, porque ellos no pensaron que le fueran a capturar los mercenarios. Pero le capturaron los mercenarios. Se ha demostrado en las redes sociales con pruebas contundentes de que los mercenarios son personas muy cercanas a Trump. Y entonces, en estos momentos, el gobierno de Estados Unidos está en una seria situación. Ya sabemos que ellos no tienen vergüenza, que esto para nada les va a interesar. Pero ante los ojos del mundo, sí, el mundo entero se está preguntando con qué autoridad el gobierno de los Estados Unidos ataca a un país soberano, intenta secuestrar a su presidente. Además, es una operación pagada completamente desde los Estados Unidos, con una compañía que se dedica a contratar mercenarios y terroristas. En fin, hay muchas preguntas sobre el tapete. En medio de esto, vemos que entonces, ¿qué hace ayer la extrema derecha cubanoamericana? ¿Qué sucede ayer? Bueno, ustedes vieron que la garrapata de Potrero lleva días anunciando y por fin ha reconocido que trabaja para el gobierno de Washington. Cuando digo que trabaja para el gobierno de Washington es que es una persona que es utilizada un instrumento contra su propio pueblo. Pero acaba de reconocer que es pagada desde Washington. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces la garrapata de Potrero ha dicho aquí que a ella no la pagan? Sabemos que sí la pagan. Hay múltiples vías por las cuales ese dinero llega, pero nos ha tratado de engañar todo este tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos. Yo acabo de reconocer que trabaja para Washington. Quiero darle las gracias a todas las organizaciones e instituciones que han permitido que este programa llegue a todos ustedes. Nos sentimos supremamente orgullosos de que hayamos sido nosotros los elegidos para llevar este mensaje al pueblo de Cuba. Para mí, personalmente, es un honor muy grande porque hoy podré demostrarle a toda la audiencia que nos sigue en este programa hace tres años que no estamos solos. Ellos recibieron desde Washington orientaciones urgentes porque en medio de este papelazo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos tienen que también tirar el ataque hacia Cuba. Ustedes saben que ellos relacionan mucho a Cuba con Venezuela. Entonces preparan todo este artistaje, todo este circo que vimos ayer en la tarde. Bueno, yo realmente les reconozco. Ni lo he visto porque es que no tengo paciencia para bajarme eso. Mis amigos, mis seguidores, muchos me mandan los fragmentos, yo los veo. Así he ido viendo algunas cosas y te quedas petrificado porque, óyeme, mira que se lo advirtieron. Hasta la Pache Rodiles le advirtió eso a esta gente. Que era un peligro meterse en eso. Primera mentira que les voy a desmontar. Ellos se cansan de decir, pero además te lo dicen con una sonrisa, que el pueblo cubano. Yo les pregunto a ellos ¿Quién del pueblo cubano estaba viendo eso? Aquí en Cuba. ¿Quién estaba viendo eso? Los retos que me lo digan. No se preocupen. Yo les voy a dar en estos días la cifra oficial que la tengo, pero no la voy a decir para que la digan ustedes. ¿Cuántas personas de esas 40 mil personas que dicen que estaban conectadas? ¿Cuántas personas eran de Cuba? Porque fíjense que en todo el programa ellos hablaban de que se estaban dirigiendo al pueblo cubano, que el pueblo cubano ha sufrido todas esas tonterías que siempre dicen. Y ahí ustedes lo tienen. Yo voy a dar la cifra, pero vamos a ver qué dicen ellos. A ver a qué pueblo cubano. Por eso les decía que es una mermelada entre ellos mismos, que la van revolviendo, la van revolviendo y entre ellos mismos se van cayendo mentiras. ¿Pero para qué? Para obtener el dinero. Porque aquí lo que importa es cobrar. Ahí no hay ideología, ahí no hay convicciones, ahí no hay sentimientos, ahí no hay nada. Ahí lo que importa es cobrar. Entonces empezaron a sacar un grupo de personajes. Yo mañana voy a seguir hablando sobre esto porque hay cosas que todavía ni siquiera las he podido ver. Les voy a comentar hoy sobre lo que he visto, mis consideraciones. Lo más importante, mi gente, es que después de preparar toda esta parafernalia, se aparece la garrapata de Potrero con varias fake news. Y fíjense que ya comienza el programa diciendo ponme, ponme, ponme a ver el estudio ahí lo de la Catedral del Chisme. Hoy no abrimos las puertas de la Catedral del Chisme. Hoy abrimos las puertas de la verdad. ¿Vieron? Dice que se cerraba la Catedral del Chisme y se abría la Catedral de la Verdad. Dos cosas. Una, está reconociendo que ese es un programa que permanentemente se dedica a la mentira y a la manipulación. O sea, eso queda tácito ahí. Ahora, otra cosa. Dice que se abría la Catedral de la Verdad. Yo les voy a demostrar a ustedes hoy aquí qué Catedral de la Verdad es esa que dice la garrapata de Potrero que ocurrió ayer. Para que ustedes vean qué bajos caen, qué poco valen. Todos esos, bueno, todos son, repito, del mismo jamón. Qué poco valen todos esos que fueron ahí a hablar. Fueron y son parte de la fake news que ayer también en este programa la garrapata de Potrero lanzó contra Cuba y que son muy fáciles de probar. Para los cubanos de aquí hizo facto y para los de allá la inmensa mayoría, los que están conectados con Cuba, los que van y vienen a Cuba, saben cuando yo se los explique que eso es una mentira garrafal. Ahora fíjense, ustedes vieron que la garrapata de Potrero agradece haber sido elegida para esto. Yo les pido a ustedes que no desconecten esto de las verdades que he puesto aquí sobre el vínculo estrecho, fíjense bien, el vínculo estrecho de la garrapata de Potrero, de Otahola Casal, con el ataque a la embajada cubana. Yo creo que todo este apoyo que está recibiendo Otahola Casal, dice él desde Washington y de toda esta extrema derecha rancia que permanentemente y reaccionaria, que permanentemente está atacando a Cuba, demuestra que están preocupados por su vocerito de turno y que quieren rescatarlo, que quieren salvarlo ante las pruebas contundentes que se han puesto aquí. Y entonces le arman este show, le dan esta oportunidad para tratar de limpiar su imagen. No traten de limpiar su imagen. Bueno, ahí llevan a la reverbero para allá. Oye, siempre le ponen una cara de santa. Oye, Albert Estudio, esta semana vamos a poner los jacks que tenemos en nuestro poder, los que circularon en Panamá, para que mi gente conozca quién es la santa Rosa María. Música, música de convento. Acompañen la música de convento. La escena que se desarrolla es una escena donde hay tres hombres juntos, los tres hombres sin ropa. De pronto llega ella, abre la puerta, entra al cuarto y encuentra esa escena en la que está involucrado su esposo. Ella no se inmuta, se quita la ropa también y participa de la orgía. Esa, mi gente, esa es la reverbero para allá. Esa que le pone la cara a esta antica, está el peinadito. Se lo hace con intención. Como guerrero, yo voy a poner la prueba aquí. Ya yo se los he dicho, ella sabe que es verdad, por eso salió corriendo de Panamá. Su mamá lo sabe. Es la vergüenza de la familia. Pero bueno, es una de las entraditas de dinero también, o de las entradotas de dinero, para hablar con propiedad. Esto se te la sacan ahí igual, tratando de santificar a Ola Casals. Pero esta, recuerden que esta reverbero para allá, es la que estaba dirigiendo las acciones en el terreno, mientras la garrapata la dirigía desde el estudio, con lo que he puesto aquí de la embajada cubana. La misma embajada que después fue atacada pidiendo bombas, corteles, molotovos, que corrieran la sangre. Entonces no se dan cuenta que todo es una desvergüenza, mi gente. Y que está articulada de la mafia de extrema derecha, buscando ocultar la verdad sobre lo que pasó en la embajada cubana, buscando que no salpique lo que hizo Alaso Baró a los verdaderos instigadores del ataque contra la embajada cubana. Creo que hemos puesto pruebas aquí de sobra, de la participación y conocimiento de toda esta gente, de lo que pasó ese día en nuestra embajada. Fíjense, si es así, que la única prensa que habla y a la que se filtran las informaciones supuestas de la policía sobre lo que ocurrió en la embajada, es prensa de la extrema derecha cubana-americana. ¡Qué casualidad, verdad! ¡Qué casualidad! Entonces ayer se aparecen con esta payasada que, repito, en Cuba nadie la vio. Yo les puedo decir en estos días cuántas personas vieron eso en Cuba. Vuelvo a repetir, voy a esperar a ver si ellos dicen la verdad o la tengo que decir yo con pruebas aquí. Pero esa, mi gente, esa es la realidad. Ahora, mi gente, ¿ustedes vieron lo que dijo de las grandes personalidades que están pendientes de la supuesta democracia en la isla? Que son grandes los políticos del mundo, las personalidades, los especialistas que están pendientes de un cambio democrático en la isla. Ellos se creen que con esos personajes que han llevado ayer ahí, que todos son unos inmorales. Ustedes vieron ahí, yo mañana voy a hablar de Mamagro, el jevito de Rosa María. Caballero, ustedes vieron lo que está pasando en los países de América Latina. Ahí tengo unas imágenes, ahí al ver el estudio se las está poniendo. Esos son los hospitales en Perú. Le han cerrado las puertas a los hospitales ginecostétricos a las embarazadas y las están mandando para su casa con sangramiento a parir. Sí, sí, mi gente, eso es en Perú. Allí mismo, donde Amagro creó el grupo de Lima, allí mismo. Y es increíble que en este programa entonces la garrapata de potrero empiece a atacar el sistema de salud cubana. Es increíble. Un país como el nuestro, que goza de las mejores tasas de mortalidad infantil del mundo. Mientras está pasando eso en toda América Latina, entonces, Mamagro, Cuba no es miembro de la OEA. Mamagro, en todos los países la OEA se está acabando el mundo porque en Brasil se ha declarado una región de catástrofe. Los muertos todos los días son por miles. De esas cosas no habrá Mamagro. Mamagro viene a hablar de Cuba. Increíble, ¿verdad? Ahora, la garrapata de potrero hace ahí en ese programa toda una serie de ataques contra la salud cubana. Mi gente, yo les voy a explicar algo. Primero, ponme a perestudio lo que dice la infraestructura de los hospitales y eso. No tenemos ninguna evidencia contrastable que apunte a que los recursos provenientes de las misiones médicas se inviertan en el aparato de salud pública de la isla. No hay ninguna evidencia de mejoría en infraestructura, equipamiento, ni siquiera en los servicios más básicos. ¿Oyeron eso, mi gente? Eso es mentira. Todos los hospitales policlínicos de Cuba han tenido acciones de reparación de equipamiento, de infraestructura, como se dice ahí en los últimos años. Lo saben los cubanos. Bueno, los cubanos de Cuba lo sabemos de sobra. Y lo saben los cubanos que desde Estados Unidos vienen aquí a atenderse también su salud. Los hospitales se han arreglado. Los hospitales se han comprado el equipamiento que se puede comprar. Porque otra de las cosas que utilizaron este programa es para santificar el bloqueo. No, no. El bloqueo le impide a Cuba no solo ya comprar equipamiento médico, sino que muchas veces la empresa o compañía a la que usted se lo compra, a los dos meses viene una compañía americana, compra el 20% de las acciones y usted se quedó sin mantenimiento y sin pieza de repuesto. Así de sencillo. Y eso te lo hacen permanentemente. ¿Por qué? Porque todo eso está indicado desde Washington. Y entonces le dicen arriba, va a una compañía con fachada, compra un grupo de acciones de esa empresa y se quedó Cuba cusgada de la brocha, como siempre sucede. No, pero ellos dicen que no, que no existe bloqueo. Fíjate, nos acaban de dejar sin poder comprar ventiladores artificiales en medio de una pandemia que está matando decenas y decenas, cientos de miles de personas en la humanidad. Y ellos dicen que no, que no hay bloqueo. No, no. Cuba no tiene bloqueo. Es un invento. No, no, no. No. Dos bancos del mundo entero están amenazados. Ninguno quiere hacer transacciones con Cuba porque ahí están las multas millonarias que le ponen. Multas que pueden ser de 10 mil millones, de hasta 19 mil millones de dólares. Pero no, 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 no. No, caballero, no. Eso no es bloqueo. No, no. Eso tiene otro nombre, según ellos. Eso es bloqueo interno de Cuba, claro. Cuba es la que se autoloquea a los bancos de afuera. Caballero, es una ofensa decirle a cualquier ser humano que no hay bloqueo contra Cuba. Ya ahí usted puede coger ese programa y votarlo. Después que usted le dice a alguien que no hay bloqueo contra Cuba, porque eso es inaudito. Es inaudito hablar de algo así. Usted sabe lo que es que un barco no puede entrar a su puerto porque si no, no puede entrar en seis meses en puerto americano. O sea, que usted pasa trabajo. Primero, un país pobre para adquirir el dinero. Segundo, tiene que pagar por los productos mucho más de lo que paga cualquier país en condiciones normales. Tercero, está expensa de encontrar a alguien que en el mundo le quiera hacer una transacción. Y para colmo, después que usted encuentre esa transacción, que todo eso ya le costó un chorro de dólares, entonces tiene que pagar mucho más caro un flete de aquel barco que esté dispuesto a entrar a Cuba y a no ser entonces presa de las medidas de bloqueo norteamericano. No, pero no hay bloqueo. No. Fíjense que le he explicado por arribita lo que se vive a diario en este país por el bloqueo. Y ellos dicen que no hay bloqueo. Entonces, mi gente, ya con esto que he explicado nada más, usted puede coger ese programa y tirarlo a la basura, porque es un programa que está basado en la mentira, en la falacia. Y se los decía, los hospitales cubanos, un país pobre, sí se arreglan. Los hospitales cubanos cuentan con lo mínimo, indispensable y más para salvar vidas. Y los hospitales cubanos cuentan sobre todo con lo más importante, que es que pueden acceder a ellos todas las personas que viven en Cuba. Nadie por su condición social o por su raza o por su posición en la sociedad está privado de recibir asistencia médica totalmente gratuita en cualquiera de nuestras instalaciones de la salud. Este país donde nosotros vivimos, este que defendemos con la vida, este país se gasta el presupuesto del año precisamente en eso, en garantizar la salud del pueblo para que la reciba totalmente gratuita. Cosa de la que ellos no pueden hablar, porque ahora mismo con la pandemia hemos visto lo que se ha desatado en la América Latina, en esas democracias a las que quieren que nos parezcamos. ¿Cómo se están muriendo las personas, en las calles, los hospitales colapsados? Y cuando usted va a revisar a qué se debe a los recortes presupuestarios, a que han quitado camas, han quitado médicos, han cerrado hospitales y a que la medicina mayoritariamente es privada. Y en muchos lugares las personas no tienen ni posibilidad de acceder a los seguros médicos. Pero ¿de qué nos van a hablar si ha colapsado el sistema de salud de los Estados Unidos? El país más rico del mundo. ¿Con qué moral un país que tiene más de 78 mil muertos por la pandemia le va a hablar a Cuba, que es un país pobre, bloqueado? Y ahí está, y ahí está batida con la pandemia, conteniéndola en condiciones muy difíciles. Ah, entonces es fácil ponerse a hablar de las colas. No, cola es en todos los lugares. Y es lógico que con un país pobre como el nuestro, tiene que haber cola. Pero no hay muertos de hambre en las calles, ni hay muertos por COVID-19 en las calles. Y todo eso que se dice es mentira. A nadie se ha llevado nunca que esté contagiado para otro lugar. Le que está contagiado va para un hospital. E incluso las personas que no están contagiadas, que son sospechosas, están también aisladas, recibiendo una buena atención. Han puesto ahí una bola de fake news, una bola de fotos que no son reales. Yo los invito a que ustedes miren esta foto que está poniendo ahí la garrapata de potrero y busquen para atrás. Vean que lleva años poniéndole tu programa. Hay fotos ahí de baños que están tan refritas que tienen años ya. ¿Hasta cuándo le van a permitir a la chupa la ponchera que siga poniendo las mismas fotos? Pero miren, mi gente, para yo demostrarle a ustedes una fake news. Pon ahí, Albert Studio, lo que dice la garrapata de potrero que es un hospital de niños. Ustedes están viendo eso, mi gente. Eso es mentira. Lo saben los cubanos de aquí, lo sabemos todos, por supuesto, y los de allá. ¿Cuándo usted ha visto en Cuba? Eso puede ser personas que están albergadas por un ciclón, pero un hospital. Mi gente, ¿cuándo usted ha visto un hospital en Cuba con litera? ¿Qué es eso? ¿Con litera con cuatro palos? ¿Qué es eso? Está bueno de mentira. ¿Cómo puede haber un público que se crea eso? Tienen que ser personas subnormales. Esta gente están totalmente desencajados de la realidad cubana. No saben nada de la realidad cubana. Por eso es que jamás van a poder llegar al público cubano. Eso es una barbaridad, es una atrocidad. Poner eso aquí, una mentira, garrafal. Entonces se dedican a atacar la salud pública cubana, a tratar de obviar los logros de la salud pública cubana, que indudablemente ha tenido un resultado en medio de la pandemia, aún siendo un país pobre, aún con el bloqueo que nos han impuesto para que no podamos comprar equipamiento, para que no podamos comprar materia prima para los medicamentos. Aún así nos estamos defendiendo boca arriba y estamos logrando salir adelante en muchas mejores condiciones que un país rico y poderoso, el más rico y poderoso del mundo, que no ha podido ni siquiera, ni siquiera impedir que se mueran decenas y decenas y decenas de miles. Pero hasta más que hasta el presidente a esta hora que no se sabe si está contagiado. Porque con la payasada de rumbo de promover el fin del confinamiento, de promover el no uso de mascarilla. Bueno, ahora uno de sus mayordomos está contagiado con el COVID-19 y resulta ser que los mayordomos que están cerca de él, que trabajan junto a él y que le cambian de ropa, que le sirven la comida, también se lo van a pegar a él. Porque con qué garantía tiene nadie de que esa persona que ha estado al lado de él, que no se han cumplido las medidas establecidas para evitar el contagio, no lo hayan cumplido. Miren si esta gente tiene un desorden en su vida, que en la otra mitad de la Casa Blanca está Melania, la mujer de rumbo. Entonces en esa mitad sí se cumple la medida de confinamiento. Y en esta otra mitad no. Oye, con ese circo, ¿qué van a estar hablando de Cuba? ¿Quién nos va a hablar de Cuba? ¿De qué nos van a hablar de Cuba? Hoy en este programa vamos a ver otras cosas. Mañana seguimos hablando de este desastre que hicieron ayer ahí. Yo creo que vale la pena hacerlo tierra, vale la pena. Caballero, es increíble lo que se está viviendo con esta gente. Pero lo peor, ¿ustedes saben qué? Como determinados políticos, que todos sabemos que no son políticos, porque dime con quién anda y te diré quién eres. Todos los que fueron ayer a ese circo, ya quieranlo o no, son parte de ese circo. Son parte de los payasos de ese circo. Mamagro es un payaso, Reverberito payaso es otra payasa. Todos, todos, el de la Usaya es un payaso más. Todos son unos payasos. Ninguno vale 10 kilos y todos son unos mentirosos porque todos formaron parte de esta fake news que estoy demostrando aquí que han puesto en ese programa y son mentiras demostradas. Bien, vamos a hablar ahora de Juana Juana Juana. ¿Por qué? Con Juana Juana, vamos a poner la prueba. Juana Juana es uno de los más establecidos, los pagos que hace el gobierno americano directamente a estos mercenarios para que ataquen a Cuba. Yo hoy les voy a explicar uno de los proyectos de Juana Juana. Yo les dije que les iba a hablar de sus corporaciones. Bueno, hay uno de esos proyectos que es el Morro Productions INC. Yo les voy a poner aquí tres años, mi gente, de ese proyecto. Ustedes van a poder ver todo, no se me preocupen. Ahí están viendo. Eso que ustedes están viendo en la pantalla son los contratos. O sea, estos contratos, les decía, vamos a tomar aquí 2017, 2018 y 2019 para un poco ubicarlos a ustedes en cómo esta gente mueve el dinero y mueve la mentira de los propietarios de la corporación dentro del sistema. Ahí ustedes lo ven. Bueno, fíjense cómo en el contrato ellos van rotando la dirección de contrato. Fíjate que un año es Consuelo, la presidenta y así ellos tres. Después Indira, ellos tres van rotándose los cargos. La dirección, por supuesto, de la corporación es la de su casa. Miren ustedes qué clase de descaro, mi gente. ¿Cómo el gobierno americano le paga a esta gente? Mira las vías que utilizan. Repito, estos son sitios oficiales del gobierno de Estados Unidos. Bueno, ahí están viendo ustedes el timbre de la Secretaría de Estado norteamericana. Ahí lo ven en el documento del contrato. Lo pueden ver. O sea, que esto es pagado directamente por el gobierno de Estados Unidos a la familia de Juana Juana a partir de un contrato fraudulento. Y digo fraudulento ¿por qué? Porque ellos saben bien que ese proyecto ni funciona, ni tiene ningún efecto, ni le pagan a las personas que tienen ahí contraído en el contrato la obligación de pagarle una X cantidad de dinero por brindarle la información, por los artículos. Todo es una mentira. Estos delincuentes se lo cogen todo. Estos delincuentes se lo roban todo. Y entonces, mi gente, ustedes ven como entre ellos se van cambiando los cargos. ¿La pantalla cuál es? La pantalla es que no siempre vaya dinero a la misma cuenta. Irlo moviendo y que el dinero vaya cayendo en las arcas de la familia de Juana Juana. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Y todos se paran ahí y te dicen que el gobierno americano no les paga, que ellos le pagan los patrocinadores. Entonces tumban, como he dicho en mi programa, a todos los que trabajan con ellos, les dejan de pagar. Cayendo la mentira que no tienen dinero y que se están gastando el dinero en casinos, en vacilones, en casas buenas, en piscinas, en carros buenos, en fin, viviendo la vida sin sudar una gota, viviendo, como he dicho aquí, del dolor ajeno, viviendo del sufrimiento que provoca el bloqueo de Estados Unidos, que ellos defienden y apoyan ahí cada día al pueblo cubano. Ahí lo tienen, pero ¿quieren verlo bien? Ponme a ver estudio, el gráfico, ahí lo están viendo. Donde está el dinero recibido por Juana Juana, solo por esta corporación. Money Project, recuerden, página oficial donde el gobierno de los Estados Unidos audita el dinero que entrega a esta gente. Usted puede entrar ahí, puede revisar los pagos que ha recibido Juana Juana y va a ver que ha recibido en los últimos años pagos por valor de 929.715 dólares. Mi gente, casi un millón de dólares por este proyecto. Recuerden que les he hablado de los otros proyectos. Ya le puse en el otro programa uno de esos proyectos que estaba la ganancia por encima del millón de dólares. Mi gente, ustedes están viendo por qué todo es una mentira, todo es una falacia. Por qué no hay nada ideológico en esta gente que lo que los mueve es el dinero, el descaro. Han vendido su alma a cambio de hacer daño a su patria, a cambio de hacer daño al pueblo cubano. Y todavía tienen la cara dura de aparecerse con un programa donde supuestamente quieren salvar al pueblo cubano. Donde dicen que ellos van a traer la salud a Cuba, que ellos van a traer la bonanza a Cuba. No se dan cuenta que a esta gente, Cuba les importa un bledo y los cubanos les importan menos. Que lo que les interesa es seguir viviendo sin doblar el lomo, seguir viviendo sin sudar y ganando millones. Aquí están las pruebas y son pruebas oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Mi gente, con estas pruebas contundentes, yo termino por hoy. Mañana mi gente, mañana seguimos compartiendo. Les deseo muchísima salud. Se me cuidan. Los quiero mucho. Hasta mañana mi gente.